eso fue William Don Omar que en ese momento tenía el grupo de Marcy Place pero bueno pues ahí se dio esa versión de Bachata porque Don Omar tuvo mucha fe en esa canción tanto Wisin, Yandel y Don Omar se encariñaron mucho con esa canción la vieron un éxito así que pues nada decidieron hacer esa versión Bachata yo no tuve control de cómo producirla porque solo produjo por allá Don Omar con yo no sé quién más entonces pues como que lo hicieron a la carrera, yo recuerdo que me mandaron a grabar bien rápido en el estudio para hacer la versión Bachata, yo la grabé pero como que nunca tuve control de ese remix, eso lo hicieron directamente ellos por allá y por ahí mismo lo sacaron no sé cuál fue el fin pero igual mucho respeto por esa gente por allá, nunca conocí a Marcy Place realmente nunca entendí exactamente por qué querían hacer ese remix y por qué lo hicieron de esa forma porque como tú dices que quedó feo a mí como fanático no me gusta, o sea yo te soy sincero tampoco estuve muy satisfecho con ese tema este y pues como no tuve poder para para poderlo trabajar o poder corregir lo que yo entendía que se podía mejorar pues nada no vi que lo hicieron con cuidado si, si, ni hablar así pasan las cosas y oye tocaste el nombre que quería llegar y salió orgánico eso me gusta porque es Don Omar para la gente que no sepa que no creo es algo histórico es parte de la historia del movimiento urbano que de repente un chamaquito o sea, con todo respeto un chamaquito le está tirando a Don Omar en esos momentos me acuerdo que fue algo que salió en muchos medios de comunicación te digo, o sea en las páginas que yo veía para descargar música aquí en México todos lo nombraban Jacob versus Don Omar Wisni and Elf versus Meet the Orphans o el orfanato este era así como de ¿qué está pasando no? y de repente sale The Kingdom Must Fall cuando yo inicié este canal había un reto que se llamaba en YouTube el el tag del reggaeton donde sacabas 20 canciones y tú decías qué canción te gustaba y qué no pero siempre decían canción para hacer ejercicio canción para ir en el coche y yo güey ese no es un tag del reggaeton el tag del reggaeton es tu remix favorito tu tiradera favorita tu intro favorito ¿sabes? realmente que le hagan alusión a esto hice mi tag y en la tiradera favorita puse dos que es la de Héctor contra Don Omar la de hombre no y puse la tuya puse The Kingdom Must Fall y ahí está el video para que vean que no estoy mintiendo ahí está el video este güey perdón que te diga güey pero así decimos aquí en México güey tu canción tu canción está muy cabrona o sea me acuerdo y para mí sigue siendo hasta el sol de hoy de mis tiraderas favoritas las barras cómo se soltó toda la lírica cuéntame cómo tú viviste esa 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 guillaera ese guille ese frontú contra Don Omar en ese momento para la gente que no sepa según yo lo hacías por el nombre porque había sacado Don Omar su disco y mencionaba el prototipo y el prototipo y yo decía oye pero si el prototipo es el otro ¿no? por eso según yo fue la tiraera pero mejor tú explícame cómo fue eso y si definitivamente fue por eso el momento en que yo estaba promocionando mi proyecto como el prototipo que iba a sacar el disco Prototype él se le ocurre la maravillosa idea de llamar su disco Prototype 2.0 entonces pues los primeros que me dicen sobre eso se enteró mi familia me dicen mira que es eso de que Don Omar va a sacar un disco que se llama Prototype y yo en serio pues fui verifique y efectivamente él empezó a promocionar un disco que se iba a llamar Prototype 2.0 que lo esperaran que esto que lo otro y bueno o sea tengo que defender lo mío me molestó muchísimo que un grande de la música contra un novato que estaba empezando básicamente en ese momento con un concepto único o sea que no era copiado de nadie era un concepto totalmente nuevo este se pusiera a imitarlo se pusiera a quererlo hacer de él entonces pues él aún sabiendo que eso me pertenece que eso me pertenece a mí lo del prototipo lo del Prototype todo lo que todo lo que tenga que ver con eso en ese momento pues yo estaba promocionando lo mismo entonces pues fue un choque para mí porque y a la misma vez sentí un halago porque sentí que que el rey Don Omar le gusta mi concepto tanto que que quiso como arrebatármelo pero a la misma vez me molestó entonces pues en Twitter que era en ese momento en el que se usaba muchísimo le escribí que por favor sacara mi mi nombre de su producción o de otra forma le iba a sacar un tema este fue mi reacción o sea realmente yo ni lo pensé me molesté tanto que eso fue lo que le dije me metí a Twitter y escribí saca mi nombre de tu producción o te voy a sacar un tema y pues para eso para él fue una súper ofensa empezó a insultarme por las redes sociales este y por ahí corrió toda la cosa pero eso ya van tantos años brother que de verdad yo no quisiera ni darle color a eso pero para que la gente sepa cuando escuche The Kingdom Must Fall fue por un asunto profesional de nombre yo tenía un disco corriendo que se iba a llamar Prototype y él quiso sacar un disco también que se llamaba Prototype 2.0 y chocamos entonces pero nada personal este nos fuimos con música lo prometido es deuda no lo hizo este lo que hizo fue pues ponerse a guerrer conmigo y pues le saqué el tema que se llama The Kingdom Must Fall hablando de todas las verdades este y a mi estilo no está duro o sea neta te lo juro yo la escucho y me acuerdo cuando yo tenía no sé en ese entonces tenía como 15 años yo creo 15 y 6 años y yo escuchaba la canción y era como de oh oh ya ya sabes como como si fuera guerra de gallos como esto de la Red Bull de batalla de freestyle así lo sentía yo no como mano arriba mano arriba sabes el tema está duro gente vayan a escuchar el tema si son nuevos en esto del género vayan a escuchar un poco de historia porque el tema está muy duro está en youtube no está en el canal no es en tu canal está en otro que lo resubió pero pues ahí lo pueden checar quiero aprovechar verdad el foro también para ser responsable y decir que eso son cosas del pasado este yo con William hoy día no tengo nada que decir tú sabes yo sigo respetándolo como artista pero sin embargo ya yo logré lo que quería en aquel momento que era defender mi proyecto y defender mi disco y él desistió de llamar su disco prototype 2.0 esa batalla pues ya se disolvió ya pues nos respetamos él vio que yo le saqué un tema él vio que yo no estaba jugando y entiendo que respetó porque no lo hizo él nunca sacó el disco que se llama prototype 2.0 yo pude sacar mi disco que se llama prototype este y el primer mixtape que se llama el prototipo y pude continuar con mi con mi propuesta musical y mi proyecto y mi idea para que los fanáticos sepan todo eso quedó en aquel momento en el momento en que ya él desistió de seguir insistiendo con lo del prototipo pues ya todo quedó ahí yo admiro muchísimo a Don Omar donde quiera que esté y ese es el rey del reggaetón todavía podrá existir un daddy yankee todavía pero Don Omar tiene muchísimo talento muchísimo talento que en aquel momento nos hayamos desenfocado un poco y quizás le brindamos un poco de calor al público para que se entretuvieran pues sí pero todo fue musical o sea no hay nada personal yo dentro de mi corazón no cabe odio para nadie sabes yo trabajo con música no hay nada personal pero no hay nada no hay nada no hay nada